Sábado y domingo, dos días cruciales para equipos de fútbol sala de Pérez Celedón. El primer desafío será para la representación femenina de las Águilas que juega este sábado a las 4 de la tarde contra Limón, con una ventaja mínima pero con el deseo de clasificar a la final en el torneo de segunda división. Este jueves se realizaron un fogueo contra la selección de Pérez Celedón. Muy motivadas, el equipo está demasiado motivado. Hoy nos enfrentamos casi a la selección nacional aquí de nuestro país, unas seleccionadas, pero vamos muy motivadas, la verdad es que yo siento que las chiquillas van a realizar un excelente partido. Nosotros no nos vamos a ir a cerrar, vamos a ir a hacer un partido como que si fuéramos perdiendo, claro, representando y con la responsabilidad de ir a representar a Pérez Celedón de la mejor manera. Para el técnico el fogueo fue de primera y ahora queda ganar en el Caribe. El equipo está bien preparado, estos días estamos entrenados bien. Hoy tuvimos un fogueo muy importante pero demasiado porque yo creo que el equipo merecía este entrenamiento. Y el sábado yo estoy tan seguro, voy confiado con las muchachas. Yo sé que vamos a traer la clasificación para lograr lo que estábamos logrando, que era ir a primera edición. Y a las 4 de la tarde, pero del domingo, el desafío será para los hombres. En casa, en el gimnasio de Sagrada Familia, reciben a Borussia, nada más y nada menos que el líder del certamen de Liga Premier. PZ Futsal llega con 36 puntos en el sexto lugar del campeonato y Borussia líder con 66 unidades. Para los jugadores la idea es solo una y es que cuando se juega de local, la victoria se tiene que quedar en el sur. Hemos trabajado esta semana, sabemos que el rival de Borussia se corona en primer lugar del torneo. Por algo está ahí y nosotros queremos darle las tocadas. En nuestra casa se tienen que respetar, como le hemos ganado equipos grandes, podemos ganarle al primer lugar de la tabla de posiciones. Durante la semana trabajaron aspectos para buscar contrarrestar y sorprender al impresionante Borussia. Estamos trabajando mucho cierre, estamos trabajando muchas caídas, mucho movimiento, porque contra ese equipo hay que moverse mucho, porque se sabe todo el sistema. Nosotros también estuvimos trabajando un poquito de marcación y vamos con todo para el domingo. Fin de semana, las mujeres por la final, los hombres por el golpe de autoridad. Dos duelos que calientan el fútbol sala. Bueno, vamos aار una vez. es